Doctora Elsie, buenas tardes. Muchísimas gracias por la pregunta. Desde Función Pública, como entidades líderes de la política de simplificación de trámites, tuvimos la oportunidad de acompañar al Ministerio en la expedición del Decreto 1330 de 2019, en donde se reglamenta el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior y el trámite del registro calificado. Podemos decir que hoy en día, gracias a la plataforma del SACES, el trámite se hace completamente en línea, asimismo la plataforma permite hacer seguimiento al trámite en tiempo real, lo cual reduce tiempos y facilita la interacción de los usuarios del trámite con la entidad. Otro de los beneficios de la plataforma es que permite la opción de pago en línea gracias a la incorporación de una pasarela de pagos, donde las instituciones van a tener la opción de pagar en línea o pagar presencialmente en los bancos, opción que facilita mucho más esa interacción para el desarrollo del proceso. Asimismo, teniendo en cuenta el desarrollo tecnológico asociado a la plataforma, va a poder tener la trazabilidad de todas las solicitudes, va a permitir tener estadísticas sobre los procesos, y va a reducir tiempos en esa interacción entre las instituciones y el Ministerio. Desde Función Pública también reconocemos el proceso colaborativo que desarrolló el Ministerio para el desarrollo de la plataforma. No hay mejor forma de simplificar un trámite que hacer partícipes a sus usuarios, y esto es lo que ha hecho el Ministerio para el desarrollo de la plataforma y la automatización del trámite de registro calificado. Ha hecho partícipes a las instituciones de educación superior en el proceso, pruebas de usabilidad, encuestas de percepción, de modo que garantiza que la plataforma realmente responde a las necesidades de los usuarios. Desde Función Pública no tenemos más que felicitar al Ministerio de Educación por el lanzamiento de la plataforma de aseguramiento de la calidad de la educación superior SASE, y augurar éxitos también a las instituciones de educación superior en este proceso y en el uso de la plataforma, que sin duda es un paso más hacia un Estado al servicio de los ciudadanos. Muchísimas gracias. 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 Gracias.